La Secretaría Técnica y de Planificación detalló este martes 21 de mayo que la extrema pobreza en El Salvador ha sido reducida del 14.2% al 7.9% en los últimos cinco años. Destacamos un avance importante que tiene que ver con la pobreza, especialmente la pobreza extrema se ha reducido a la mitad. Cuando este gobierno empezó la pobreza extrema tenía más o menos 12.4% era la tasa de pobreza extrema. La última medición de pobreza que tenemos es que la pobreza ha llegado, se ha disminuido a 6.2%. Es decir, hemos disminuido a la mitad la pobreza extrema. Eso es un resultado importante pero todavía es un desafío eliminar, erradicar de manera absoluta la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Para el año 2019 el gobierno de El Salvador aprobó el primer Plan Nacional de Desarrollo, el cual tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños. Cada administración en los primeros seis meses tiene que formular el plan social de manera participativa, que tiene que evaluarlo, que tiene que entregarle al país un informe que debe ser público, con sus resultados para que la próxima administración tenga una línea de base, tenga un diagnóstico claro de cómo queda la situación y a partir de ahí eso se convierte en un instrumento para hacer la nueva planificación, que el nuevo gobierno está, digamos, en condición de definir qué rumbo va a tener. Autoridades de la Secretaría Técnica y de Planificación dicen que este Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social ha permitido alianzas técnicas y financieras con la cooperación internacional. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.